¿Qué te parece si nos damos un momento de placer? Un momento de pura gozancia, ¿tú no crees que te lo mereces? Entonces vamos a ello, vamos a entrar en gozancia perpetua. ¡Hola, hola, hola! Desde ya me siento muy agradecido de que estés compartiendo conmigo este momento tan especial. Mi nombre es Ángelo Fernández y te transmito desde Manhattan, New York. Muchas gracias por estar aquí frente a mí. Te deseo un buen momento conmigo y por favor, si no te des molestia, regálame un like, regálame un delicioso like y comencemos a compartir de esta manera linda, agradable. ¡Vamos a ello! En New York finalmente comenzamos a vivir lo que es un verdadero final de otoño, un verdadero invierno, digamos comienzo de invierno, porque las temperaturas ahora sí comenzaron a bajar. Ya los árboles comienzan a quedarse peladitos y ya el ambiente, la atmósfera comienza a ser una atmósfera completamente de la época invernal, que a mí en lo personal me gusta mucho, tú lo sabes. Bueno, en esta magnífica noche invernal, solo quiero dejarte como saludo algunas palabras, algunas frases que te hagan, tú sabes, recentrar tu camino por la vida. Mira, cuando estés desarrollando un plan y de pronto veas que comienzan a aparecer obstáculos, bueno, como ser humano date un segundo para amilanarte, para sentir, ¡guau! ¿por qué me está pasando esto? etc. Pero inmediatamente rompe viejos esquemas y pon tu mente en que estás en un momento importante de evolución. Fíjate, cuando tengas un problema, una dificultad, una piedra en el camino, como solemos llamarle, no les digas así, sencillamente respira con calma y ponte a analizar, ya que surgió esto y que es inevitable, que puedes hacer para irte por la tangente, para rodear ese obstáculo o pasarle por encima y continuar disfrutando de tu vida de armonía, dejando el obstáculo detrás. Eso no es un problema que te haya surgido, eso no es más que crecimiento, porque cuando todo está en orden, cuando todo está como nos gusta, estamos achantados en el disfrute de ese momento. Cuando surge un obstáculo, surja de la manera en que surja, tómalo como eso, este es momento de crecer, este es momento de evolucionar, al momento que tomes el obstáculo, como eso, verás que comienzan a surgirte nuevas ideas, nuevas maneras, vas rompiendo esquema, rompiendo esquema y avanzando hacia adelante. Oye mí, eso a mí me funciona, de modo que a ti, yo sé que va a funcionarte por igual. La otra cosa que hoy, a modo de saludo, te quiero comentar, es la importancia de la realización, la importancia de realizarte como ser humano. Y cuando decimos realizarte como ser humano, siempre tendemos a pensar en realizarte como médico, como abogado, como un buen compañero en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y no, eso son realizaciones a largo plazo. Yo te hablo de realizaciones ahora, en el momento inmediato, que son las que realmente van edificando tu bienestar, tu personalidad y tu dicha, tu felicidad. Así es que, ¿cómo tomas conciencia de realizarte en el momento inmediato? Fíjate, a lo largo de mi vida, y ya llevo años corriendo, ya tengo millas, a lo largo de mi vida me he encontrado con montones de personas, ya adultas, personas mayores de edad, que, viendo quizás un ejercicio, viendo sencillamente una persona caminar, porque pasó conmigo mismo, una amiga mía, que es más joven que yo, salió de paseo conmigo. De pronto nos sentamos en un parque, yo automáticamente subí esta pierna, y la puse aquí encima, y la arrodillé y seguí conversando. Y ella se asombró mucho y me dice, Angelo, pero es increíble la elasticidad que tienes a tu edad. Yo lo tomé como un cumplido, pero también como algo que me pareció normal, normal. Tú diriges tu cuerpo, si tú entrenas tu cuerpo, si tú haces ejercicios, estiramientos, y lo vuelves una rutina en tu vida, tu cuerpo te responde con elasticidad. Yo tengo artritis por mi edad, tengo dolores, tengo achaques, eso es inevitable, pero tengo elasticidad y tengo dentro de todos esos problemas que van llegando con la edad, unas ventajas para vivir alegre, para vivir plenamente formidables. Pues bueno, fíjate lo que te digo, realizarte en esta vida, en el ahora inmediato, ese es el kit de la felicidad. Regularmente cuando estamos tristes, es pensando en algo que pasó ayer, antiguo, en el pasado. Y cuando estamos temerosos, es pensando en lo que no ha sucedido todavía en el futuro. De modo que hay que cambiarla. Y tú, señores, vamos a pensar en el ahora, este momento. Por ejemplo, yo, ahora, yo no voy a ponerme a pensar si en realidad puedo pagar o no la electricidad el mes que viene. Eso está en el futuro, a lo mejor me muero antes. No voy a ponerme ahora, wow, qué triste como mi ex no valoró tal y tal cosa mía. Y ponerme triste por eso, que está en el pasado, no, porque si voy adelante o si voy a detrás, estoy empleando esos tiempos que no existen en mi momento presente para ocupar justamente el presente que es lo que debo vivir. En este momento mío presente, ¿qué me está sucediendo? No me está sucediendo todavía lo que sucederá en el futuro. Y lo que ya me sucedió, ya quedó atrás en el pasado, ya nada puedo hacer con eso. En este momento estoy hinchido de alegría, estoy muy feliz, tengo que tener el aura orange, naranja brillante, porque me siento divino, me siento realizado, haciendo en este momento lo que me gusta hacer. Y ahí es donde quiero ir, realízate. Aquel viejito que el otro día me dice, mira ese muchacho el clavado que hace en el mar, qué magnífico. Pero, ¿cómo me gustaría haber hecho eso? Pero ya es tarde, porque un clavado en el agua no se aprende a los 80 años. Y así todas esas cosas. Esa gente, ¡ay, guau, mira qué lindo! Esa ganadora que corrió aquí en New York, las millas esas que se corren todos los años en toda la ciudad y se termina en el Central Park. Qué momento emocionante cuando ella llora, que triunfa, guau, qué exponencia para sus hijos. Qué lindo debería haber, qué lindo debe haber sido vivir algo así. ¿Y qué esperas? En tu momento, ahora, puedes hacer algo lo más mínimo, hasta tomarte una soda, si es el imperioso deseo que tienes, para que te sientas realizado. Y entonces, cuando llega el momento de morir, no hay aquel sosiego de, ¡ay, si hubiera hecho esto! ¡ay, si hubiera hecho lo otro! ¡ay, si hubiera amado aquel! ¡ay, si hubiera dicho fulana gracia! No, si haces todo eso a conciencia, en tu presente inmediato, mira, vas viviendo, sacándole todo el jugo a la experiencia que es vivir. Y eso es realizarse, sentirse realizado. No dejes de ser tú, no dejes de hacer lo que tú quieras hacer, ni por lo que dice fulano, ni porque tienes que sacrificarte por mengano. No, tu vida es una experiencia única. Cuando naciste, no había marido, no había hijo, no había madre, no había... Naciste tú a la vida. Y cuando te mueras, no se va nadie de tus seres queridos contigo, en la misma caja y en el mismo momento, no. Tú vas completamente en soledad a pasar esa experiencia. ¿Qué es lo que te dice eso? Que la vida, la experiencia de vida, es una experiencia única, que sólo tú tienes el placer y el poder de vivir como tú lo quieras vivir. Es ahí donde está, vamos a decir, un 90% de la felicidad. Yo lo he experimentado y por eso te lo digo. Y finalmente, en este saludo de hoy, voy a decirte algo. Qué delicioso, qué rico es ir pasando por la vida de los demás, dejando una chispa de luz. Un momento de amor, un momento de aprendizaje y lección a la misma vez. Qué lindo es eso. Fíjate que como ser humano, porque esa parte hay que cuidarla, no vamos a ser de mártires. Ese cristianismo conmigo no va. Yo no soy mártir de nadie. Lo mío es 50-50 con todo el mundo. Lo que me das es lo que te brindo. Y cuando lo que me brindas es de negatividad, sencillamente te aparto y continúo mi camino. Pero bueno, en fin, eso, sin esperar agradecimiento, sin esperar siquiera que esa persona sea la que te devuelva la luz y el amor que tú le brindes. Porque regularmente es así. No es esa persona la que te devuelve tus acciones de luz. Esas acciones vienen de otro modo, de otra persona. Y cuando lo aprendes, ya te sientes más cómodo para darte a los demás. Eso te invito a que lo experimentes en tu vida. Ve pasando por los seres humanos, dando la ayuda que puedas dar, sin extremos, sin que te vuelvas mártir. Pero da la ayuda que puedas dar. Da la luz que puedas dar. Y déjale un poquito de amor a todo el que cruce tu camino. Eso se llama adelanto espiritual. Con esto, dejándote el deseo de que todos nos unamos para ser mejores seres humanos. Así, mi espíritu te reconoce. Te digo, Namasté. Y así, de rico rico, voy terminando este fin de semana para entrarle a la semana que entra, mira, con unos deseos de crecer y de evolucionar inmensos. Lo mismo te deseo a ti. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!